Hola que tal soy Laura de Limpio y Ordenado sigo con el reto 30 vídeos en 30 días en el vídeo de hoy os voy a hablar de la lista de la compra o cesta de la compra inversa esto que sería la lista de la compra inversa es importantísimo para llevar un control de todos los alimentos que tenemos en casa y evitar que se nos caduque nuestro pain que tendríamos que hacer pues una vez a la semana una vez al mes como vosotros queráis pero siempre siendo rigurosos miraríamos por todos los espacios que tengamos alimentación iríamos mirando y punteando qué alimentos tenemos fechas de caducidad para tener un control absoluto de todo si habéis visto los vídeos anteriores en los que os explicaba cómo organizar la cocina por secciones y lo mismo con el frigorífico os resultará sencillísimo porque sabréis dónde tenéis cada cosa y sería ir a cada armario o al frigorífico y ir mirando lo que tenemos por ejemplo miraríamos qué legumbres tenemos si tenemos pasta aceite los yogures si tenemos carne también tenemos que controlar lo que tenemos en el congelador porque como sabéis los productos congelados tienen una fecha tope para consumo de esta manera nos va a resultar mucho más sencillo preparar los menús semanales eso lo veremos en otro vídeo pero una vez que sabemos todos los productos de los que disponemos lo mejor sería ir haciendo el menú acorde a los alimentos que tenemos para poderles ir dando salida veréis que es una cosa sencillísima si lo tenéis por secciones que es lo que os recomiendo os va a resultar facilísimo porque cogeréis la cesta de las conservas la cesta de las legumbres de la pasta en el frigorífico igual en el congelador tendréis muy bien organizado la carne por un lado el pescado por otro las bolsas de congelados entonces yo lo que os recomiendo es que hagáis esta lista de la compra inversa pues si no queréis una vez a la semana al menos cada 15 días para que no tengáis problemas con los productos y en las caducidades y que se nos estropeen espero que os haya sido útil como os digo veremos en el siguiente vídeo los menús semanales si tenéis cualquier duda no dudéis en consultármelo os espero por las redes sociales si os ha gustado deditos para arriba que me ayuda muchísimo y os espero en limpio y ordenado puntocom adiós